El trailer de la secuela de Godzilla vs Kong titulado ahora Godzilla x Kong el nuevo imperio ha sido estrenado y con él muchas preguntas que intentaré responder en este vídeo. Recuerda que lo que verás a continuación contiene potenciales spoilers ya que mencionaré las filtraciones de esta película, así que continuar está bajo tu propia responsabilidad. Antes de comenzar no olvides suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas de todo el contenido y también ayudarás a que la comunidad fandom siga creciendo. Chapa tu canchita y suba el volumen porque aquí comenzamos. El trailer inicia con una toma de una máquina que aparentemente muestra lecturas del fondo de la tierra, mientras se menciona que la humanidad siempre ha pensado que la vida solo podría existir en la superficie del planeta, en total referencia a la tierra hueca. Según información del filme para ese momento en el Monsterverse los humanos ya se están adecuando a la vida con los titanes. Godzilla permanece en la superficie controlando a los gigantescos monstruos como su rey, mientras que Kong está en el interior, en la tierra hueca, buscando poner orden en ese mundo y las criaturas que lo habitan y también explorando ese territorio. Pero ojo con esto porque Kong aún no es el rey Kong. Esta película es como un punto de transición para que él sea reconocido como rey en la tierra hueca. Se dice también que al inicio del filme veremos una especie de escena de cacería, donde en este lugar Kong se enfrentará a unas criaturas similares a hienas de gran tamaño, pero su enfrentamiento era solamente para poder capturarlas y alimentarse. Esta información que es de hace como 3 meses es corroborada con algunas escenas de este nuevo trailer, donde se ven a criaturas similares persiguiendo a Kong en la tierra hueca. La filtración también indica que otra escena que veremos al inicio será una de Godzilla peleando contra un titán llamado Arácnid, y luego de ser derrotado por el rey de los monstruos, este tomará un descanso enrollado en el coliseo romano. Esto podría coincidir con una parte del trailer, donde en una aparente calle europea vemos la pata gigante de un titán, la cual parecería ser de un arácnido. En el trailer también aparece Elaine Andrews, quien actualmente es madre adoptiva de Gia. Su equipo está formado también por Stephen Randa, quien las filtraciones describen como un personaje tipo Jack Sparrow, sería el alivio cómico, y es básicamente el dentista de Kong, ya que es el encargado de todo lo relacionado con el cuidado de la dentadura del titán. También estará de vuelta Bernie Hayes, y claro la ya conocida Gia, quien recordemos venía de una tribu de nativos de la isla calavera, pero sus padres fallecieron al ser atacados por Skullcrawlers, y Gia fue salvada por Kong, ambos compartieron un vínculo desde entonces. Gia será importante en el filme, ya que aparentemente ella llevará a los protagonistas a conocer una civilización humana que vive en la tierra hueca, y están relacionados con unos cristales de mucho poder. Estos humanos serían de la tribu Iwi como la de Gia, pero de una facción diferente. Ellos son los que llegaron a la tierra hueca por la isla calavera en épocas muy antiguas. Se dice que la amenaza humana de la película vendría del grupo de humanos de esa zona, y estaría relacionado con otro importante titán de este filme, pero a eso llegaremos en breve. El titánico villano principal de esta cinta lleva por nombre el Rey Scar. En las filtraciones se decía que el gigante primate de piel rojiza tendría un arma distintiva, la cual es una especie de látigo hecho de vértebras de un titán serpiente, y lo lleva enrollado en su cuerpo, algo que el trailer nos terminó mostrando. La información indica también que el Rey Scar habría sido la cabeza de su tribu en épocas antiguas, y que ellos eran los protectores de la humanidad en el mundo subterráneo. Pero la sed de poder de su tribu hizo que se vuelvan tiranos. Godzilla y otros miembros de su raza fueron los que acabaron con casi toda la tribu de Scar, y el Rey quedó en estado durmiente en la tierra hueca. Se dice que Kong habría sido el responsable de despertarlo, pero no se sabe de qué forma. La escena del trailer, que muestra a muchos otros primates grandes en un gran salón, donde hay lava alrededor, luce como el lugar donde había huesos de miembros de la raza de Kong y Godzilla en la película pasada. Así que posiblemente veamos el flashback del enfrentamiento entre la tribu de Scar y los Godzilla. Pero el trailer muestra otra escena, donde Scar está enfrentándose a un grupo de primates similares a la facción de Kong. Y teniendo en cuenta que en otra secuencia vemos que Kong desciende en la tierra hueca hasta ver algunos huesos de sus antepasados, podríamos teorizar que tal vez esta escena corresponde al flashback de como Scar decidió enfrentarse contra los suyos, los que no querían seguir el tiránico mandato de su poder, y terminó acabando con algunos antepasados de Kong. Es posible que Scar haya sido el verdadero motivo por el cual esos primates terminaron huyendo de la tierra hueca a la isla calavera. Incluso la supuesta facción malvada de humanos que vive en la tierra hueca podría estar trabajando directamente con el rey Scar, ya que ellos posiblemente estaban esperando su regreso. Eso explicaría por qué en Godzilla el rey de los monstruos se mostró el enfrentamiento entre uno de la raza de Kong, otro de la raza de Godzilla, y se veía que había una tribu de humanos viéndolos. Ellos serían la tribu que aparecerá en este nuevo film. La información de Reddit también indica que habrá un titán llamado Shimu, algo que se habría filtrado con las figuras de acción de esta cinta. Shimu sería un gran reptil, incluso más grande que Godzilla, pero resulta que Shimu tendría cristales en la espalda, y se le compara con Space Godzilla. Él habría sido el primer titán de todos, y fue el responsable de las diferentes eras de hielo de la tierra. Shimu estaría bajo las órdenes del rey Scar, y el plan sería hacer que la colosal criatura ejecute una nueva era del hielo en el planeta, para que así Scar y los titanes reclamen la tierra como suya. Se dice que una gran batalla se dará en Egipto e involucraría a Godzilla y Kong enfrentándose a Shimu por mandato de Scar. En esa batalla Godzilla y Kong tendrían un pequeño altercado, pero lo resolverían rápido para pasar a enfrentarse contra la criatura. Kong tendrá una especie de guantelete mecánico, y creo que la mejor justificación para eso es que su mano quedó severamente dañada tras su primer enfrentamiento contra Scar. Por eso se menciona que Kong no podría hacerlo solo. Yo sé que muchos se preguntarán por qué Godzilla ahora tiene la espalda rosada, y eso también es fácilmente explicable desde diferentes perspectivas. Fuera de rodeos, la respuesta es porque necesitan vender juguetes, por eso Kong tendrá una especie de guantelete, ya que con eso están justificando hacer una nueva línea de juguetes de Kong de la película. Lo mismo con Godzilla, pero el rediseño también podría estar basado en el aspecto de Godzilla 2000. En esa clásica película la criatura tiene la parte de su espalda de un color similar, pero dentro de la historia de la película yo creo que Godzilla será derrotado en un primer momento por Shimo, lo cual lo llevará a ponerse en hibernación, pero en un sector de la tierra hueca donde están los cristales compatibles para él. Por eso vemos que los humanos de esa parte del mundo tienen los cristales de color rosado. Godzilla usará esa energía para tener un aumento de poder y ganarle a Shimo. Esta película nos va a presentar a un nuevo titán, del cual se estaba rumoreando desde ya hace un tiempo. El pequeño primate que veremos en esta cinta, según las filtraciones, lleva por nombre Zuko. Él se hace buen amigo de Kong y tiene una relación padre e hijo. Cabe señalar que Zuko es parte de la tribu de Scar, por eso es un primate de pelo rojizo. Este personaje es básicamente la adaptación del hijo de Kong quien en la película de 1933 se llamaba Kiko. En esta ocasión Zuko es un hijo adoptivo y no biológico del gigantesco primate. Como les dije antes, este filme servirá para establecer a Kong como el rey Kong o King Kong como se le conoce mundialmente. Scar viene siendo rey desde épocas ancestrales. Y aunque parece que la intención del nuevo imperio viene por parte de sus planes, en realidad el nuevo imperio vendría con su derrota, ya que la tierra hueca oficialmente será el imperio de King Kong y la superficie será el imperio de King Godzilla. Un nuevo imperio con dos grandes protectores de la humanidad en dos grandes territorios de este planeta. Por cierto, este viernes llega el quinto episodio de Monarch, legado de monstruo. Así que luego del estreno haré un resumen de esos cinco episodios para que lo tengan en el canal. ¿Qué te pareció el primer tráiler de Godzilla X Kong el nuevo imperio? Déjame todas tus opiniones y también todas tus teorías en los comentarios.